Y es que la tecnología y la búsqueda de la creatividad es parte del día a día de los niños y con solo un clic, ahora también tienen la posibilidad de construir sus videojuegos. O sea, me encanta porque como que no solo vas a jugar, sino puedes crear tu propio juego y, o sea, crear lo que tú imaginabas. ¿Prefieres mil veces antes de jugar bobo y la natación venir acá a este mundo? Ah, sí, de hecho, mejor. ¿Por qué? Porque es más divertido y puedes hacer lo que tú quieras. Me siento muy bien porque es muy divertido y creativo y puedes hacer tus propios juegos. Es un método de entretenimiento más que todo, pero también eso no le quita el lado didáctico y que los niños puedan aprender a desarrollarse. Pueden, por ejemplo, usar su PlayStation, su Xbox, su Nintendo, lo que ellos tengan a la mano, agarrar y poder desenvolverse, entrar a un mundo, conocer las ciencias de una manera divertida, la historia, etc. No solo se trata de jugar, sino de crear los juegos y luego disfrutarlos. Bajo ese lema, MGP Nuevas Artes inició un taller de verano en el que con cada clic estos niños dibujan en la computadora sus propios personajes de videojuego. Niños desde los 7 años que, si son fanáticos de los juegos online, qué mejor idea que crear sus propios juegos. Es más divertido que otras cosas. Crear videojuegos es una experiencia única, una experiencia muy gratificante y los va a llenar a ellos de muchas actividades beneficiosas como son creatividad y, quién sabe, de acá más adelante ellos puedan ser los nuevos emprendedores digitales. El mundo de los videojuegos es tan grande que tiene todo el campo del mundo para crecer y ellos pueden ser los próximos creadores de los más grandes videojuegos que veamos.